Hola, 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 hola. No nos hemos ido de vacaciones, estamos buscando los alquileres que tanto nos estáis pidiendo. Estamos ahora mismo en la terraza, en las zonas comunes y en los accesos a la piscina de un edificio en la calle Gran Vía, en Vigo. Hemos venido hasta aquí para captar un alquiler para vosotros. Ya sabéis, estamos con alquileres muy, muy, muy escasos y esta, sin duda, es una de las oportunidades, aparte de una delicia para todos ustedes. Estaros muy atentos porque les vamos a enseñar a continuación este espectacular y soleado piso. Muy buenos días a todos, amigos de Inmóvilis. Hoy estamos en la calle Gran Vía, en Vigo. Vamos a mostraros un espectacular apartamento en alquiler situado en uno de los edificios más vistosos de toda la calle. Estamos ahora mismo en la planta alta, una novena planta, y estamos visitando las zonas comunes, desde las que se pueden acceder a la piscina, a los salones, las tumbonas. Es un espacio amplio, súper ventilado y que un día como hoy, súper, súper soleado. Vamos a ir recorriendo los pasillos, desde donde vamos a acceder a la zona de asexores para proceder a bajar a este piso. Estamos esperando el ascensor. Para iros adelantando, vamos a visitar un apartamento de una habitación en alquiler muy amplio, luminoso, con todas las comunidades. Está en una quinta planta, tiene la comunidad incluida y el único gasto que tendríamos de este apartamento sería la calefacción que tiene contador individual y la electricidad. Estamos en una quinta planta, vamos a bajar. La calefacción es comunitaria, pero con contador independiente. Como podéis ver aquí en el ascensor, se ya se ha dado de baja el día 28 de abril. Las temperaturas ya son más cálidas y ya no es necesario. Vamos ahora mismo a la quinta planta, estaríamos en las zonas comunes y justo al ladito del ascensor tendríamos el apartamento. Lo vamos a abrir. Abrimos la puerta y aquí lo tenéis, hace un sol resplandeciente. He dejado las cortinas abiertas antes de subir y veis que impacta. Es un apartamento más grande que la media, es un apartamento para dos personas, incluso podría albergar tres personas. El sofá es sofá cama y la cocina está semi-independiente. Es una cocina muy pequeñita, muy básica, funcional. Tiene su placa petrocerámica, su extractor, su horno, nevera, el fregadero con armaditos por aquí. Para completar la cocina y el almacenamiento, aquí tenemos un armario empotrado bastante grandote. Y este sería el salón. Lo que han hecho en una obra es abrir el salón hasta la parte de la terraza, con lo cual tenemos un salón súper, súper luminoso. Tenemos el sofá cama que mencionábamos. Y aquí estaríamos en la galería. Esta galería tiene las ventanas cambiadas. Y había la calle Valencia. Aquí la tenéis por este lado. Y ahí al fondo casi hasta Povisa. Esta parte, para que no veamos la zona del lavado, cuarto de lavado, tenemos estas puertas con ruedas. Queda cerramos y queda completamente hermético y cerrado al salón. Para que cuando nuestros invitados vengan, pues tengan que ver el tendal, ese interior, está en esa parte. Y eso que visteis ahí es la puerta de la cocina. Tenemos opción de ponerle una puerta batiente a la oficina. Recorremos el pasillo y entramos en el cuarto de baño. Es un cuarto de baño súper amplio, doble. Veis que tiene aquí dos vides. Y tiene el parte de V.C. y el plato de ducha separado con una puerta corredera. Aquí tenemos un plato de ducha súper grande, con capacidad para varias personas. Está nuevo, completamente nuevo el baño. Aquí tenéis el V.C. Todavía con las etiquetas colocadas. El radiador. Y aquí no tenemos ventana. Y tenemos un extractor, que es lo que estamos escuchando de fondo. Volvemos al pasillo y desde aquí entramos a la habitación. Es una habitación amplia, muy grande, muy cómoda. Hay posibilidad de sacar muebles sin problema ninguno, si quieren traerse los suyos. Un armario empotrado también súper alto, de mucha capacidad. Es un apartamento de muy fácil mantenimiento y muy económico. Es muy económico por los gastos. De algo que solo estaríamos pagando la calefacción en caso de que consumiésemos. Y estaríamos pagando la electricidad. No pagaríamos ni agua caliente, ni agua fría. No pagaríamos la electricidad. Vamos a hacer esto hace un poquito. Vamos a hacer otra vuelta por el apartamento. Y las zonas comunes. Desde la planta también tenemos un balcón en caso de fumadores. por aquí al lado de los ascensores tenemos una pequeña terraza comunitaria recordemos y este es el patio de manzana los jardines que rodean el edificio y está listo para entrar en el momento que ustedes quieran así que ya lo saben si les ha gustado si están pensando cambiarse de alquiler sobre todo ahora que viene el verano algo más cómodo más confortable con la piscina que es un añadido sobre todo estando en el centro de la ciudad o con la terraza con las hamacas después de intensas jornadas de trabajo esta es sin duda vuestra oportunidad así que ya lo sabéis llamar el número de teléfono que aparece en la parte baja de la pantalla o podéis escribirnos por whatsapp al 6 50 12 46 93 y estaremos encantadísimos de enseñárselo en persona así que ya lo saben les esperamos buen día